Con las celebraciones de diciembre, llegan las ganas de comer. Yo como bizcocho. Un paetamalcito o un ajiaco. Lo típico de Colombia, la belleza que hacemos en Colombia, el buñuelo navideño. Natillo y buñuelo. Pero ojo con comer de más, porque puede padecer de indigestión. Va a preparar su cena, por favor no la prepare y con tanto tiempo de anticipación, o si la prepara su ensalada rusa con ensaladas y todo eso, mantenerla refrigerada es lo importante. Igual, rotar muy bien los alimentos, las salsas y todo eso. E intoxicación. Manejo este tipo de mezclas de arroces, tres carnes, arroz con pollo, sobre todo esta preparación del pollo es muy delicada, pero lo importante es la limpieza. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que disfrute estas festividades. Primero es saber comprar, comprar los alimentos en sitios, cada cual tiene su sitio de confianza, revisar muy bien los rótulos. Recuerde no automedicarse, mejor asista a un centro de salud.